Y hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la parte número 11 de Super Smash Bros. Melee para Nintendo Gamecube. Ah, gente, creo que les debo una pequeña disculpa solo por las rabietas y quizás la inmadura forma de aceptar la derrota en la parte 10. Es que en serio, weón, después de haber jugado con Jigglypuff en Very Hard, yo dije, me dije a mí mismo, ya, estás más o menos dominando el Hard. No creo que Very Hard sea tan difícil, y en efecto sí, es más difícil que la concha de tu madre. Así que en serio, gente, lamento las rabietas y los estreses, aunque la mayoría de ustedes parece que igual lo disfrutaron. Pero la verdad, yo no estoy preparado para un nivel tan hardcore, tal vez nunca lo esté. Así que lo siento, pero la parte 11 de verdad la voy a hacer en modo Hard. Y bueno, la última vez tuvimos una asquerosa forma de comenzar con este odón de Pichu que es un inútil de mierda. Ya no te estreses. Pichu te odio más que Ness. Y con el ninja transexual que es Shake. La verdad, Shake no es el mal personaje, pero al no tener golpes tan potentes, me costaba mucho eliminar a ciertos enemigos. Cosa que se me complicó bastante en el verijar. Ah, pero bueno. Pasando a ese tema, conté las votaciones. Fueron bastante ya desde el primer día, wey. Comentaron muchísimo. A la gente le encanta Super Smash Bros. Millie. Ojalá alguna guía que yo tenga genere tanta atención o tanto éxito, por así decirlo. Como ha sido el Millie y New Super Mario Bros. Wey, que son las dos guías que han visitado mucho. De lo cual yo estoy muy agradecido. En serio chicos, gracias por el apoyo. Se los digo casi todas las partes, así que no quiero caer en la redundancia. Y en cuanto a las votaciones, estuvieron muy peleados. Todos votaron por Zelda, por Pich, por Young Link y por Falco que son nuestros personajes. Oigan, fíjense. Los dos de la esquina de acá y las dos princesas. Estuvo muy peleado, pero a diferencia de pocos votos, el primer lugar que fue, no fue un anime largo, estuvieron todos muy peleados. Fue nuestra querida princesa Peach. Y más encima, Young Link estuvo demasiado peleado con Falco y Zelda bastante detrás. Pero el ganador fue nuestro pájaro loco, Falco. Así que para la parte número 11 ponemos con Peach y con Falco. Y si en la parte 11 no desbloqueo a Mewtwo, significa que la parte... La palte, bien, la palta. Bien. Significa que en la parte 12 voy a jugar con Zelda y Young Link. Una muy jairulística parte número 12. Lo cual es bueno porque a lo mejor puedo grabar todo de una. A lo mejor. Así que bueno, sin nada más que hablar vamos a jugar con Peach. Lo vamos a poner en Hard y con 5 días. Por favor, espero no ser un Game Mover. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10. ¡H PR打! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? No caché qué pasó, solo que sé que fue horrible. Para los Ice Climbers, claro. Equipo Kirby y Gigglypuff son cositas muy adorables. Es una bolita rosada que dice... ¡POLO! El es tu amigo fielita. Me robó mi poder. ¡Me robó mi corona! Excelente, bien. ¡Pfff! ¡Puncha de madre! ¡Agarra una estrella guard! ¡Quierve, quierve, quierve! ¡Él se llama! No olvídelo. Y murió Gigglypuff. ¡Uy! ¡Pah! ¡Eso es tu amigo fiel! ¡Un Electro! ¿Te puedo agarrar? ¡No! ¡Ajá! ¡Oh, excelente! ¡Lo agarró la explosión! ¡Paran! ¡P SANDRADATAN! ¡Para tan! ¡POLO STAGE! Muy bien, Rey de Target A ver qué tal Uy A ver Ya Bien Bien Ya eso de ahí Lo hago con un nabo que no sé de dónde Cresta lo saca, excelente Bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Al fin, después de un montón de partes sufridas Vamos a terminar un Concha tu madre Un break de Target Excelente Uy, bien 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 Al fin, terminé un break de Target Después de mucho Me voy a emocionar, weir Ok, no Ya llegamos El tío Fox Esto va a ser horrible Seúcelo con tus nabos Seúcelo con tus nabos Au ¿Por qué me haces esto a mí? Nunca me hagas esto, weón Uy Ahí Tonto Tonto a tu madre Ah Sobrevivo No se golpean las niñas bonitas Alécate de mí, violador Y Uy Ya no hayas sobrevivir a eso Ya, en serio, te comete otro ¿Por qué? ¿Por qué me robas mis cosas Bien Ah, eso no me gusta Mío Bien Te derrotó un adorable Princesa Peach Y ahora sigue Doctor Mario gigante Ha salido un montón de veces Soy el Doctor Mario y te vengo a ayudar En el reino de champiñones El mejor doctor ¿Qué pasó? No me digas que se mató solo Luego fue con el Waha Y se mató Uno en stage Vamos bastante bien Tal vez el Berry Hard también me gustó Porque... Uy, DJ Kaka No, DJ Kaka no DJ Kaka, debo tenerte Es de Animal Crossing No, DJ Kaka ¿Te tengo? No Mario ¡Qué terrible! ¡Qué es parte de mis caderas! Ok, no Puedo tardar que en esta gestión están los buenos ratas ¿Qué, qué, 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 qué Él se llama así Ya, pues Mario, van a pelear con un hombre Bien Me encanta cuando usas el sartén porque suena como... Esos sonidos de tipo... ¡Tipo animado! ¡Ven, Mario! ¡Puta, Mario! ¡Que eres fome! ¡Jajaja! 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 ¡No! ¡Es la furia del güeje! ¡Otra vez! ¡No! ¡No, güeje! ¡No me mates! ¡Tempidad de mí! ¡Soy una linda niñita! ¡Ay, pero güeje! ¡Tempidad de mí! ¡Tempidad de mí! ¡Oh, Dios! No tuviste nada de pillar conmigo, weón. Olvide que Peach, si bien puede saltar alto, su especialidad no es precisamente volver. Puta un Golding, weón, qué lindo. Au. Ah, concha madre. No, weje. Voy a morir, weón, voy a... Tal vez sobrevivo. No, weje de mierda. Agarré el martillo y me dio un protólogo. No puedo contra la furia del weje. Iba con cuatro vidas. Uy. Bien, Oscar dijo, ¿qué podría ser peor? Que venga un equipo de wejes, no mintió. Uy, todos morimos. Au. Gracias por participar. Au. Voy a morir otra vez. ¡Poque bálame! Electro, si esos buenos se quedan ahí cerca, tienen raja. Bien. Bien. Weje, perdóname. Perdóname la vida. Pero perdóname la vida, weón. Un Maxi no me hito. ¡No! Weje, ¿por qué eres tan malo conmigo? ¡Vamos! ¡Uy! Me dio un explosivo. Bien. ¡Muere de una puta vez! ¡Pum! Bien, ahora cargo una última vez ¡Pum! ¡Uy! ¡No murió! ¡Ay! ¡Muere! ¡Ugh! La furia del weje es muy potente Creí que iba a llegar al final con Peach Pero no ¿Y por qué me quitaron 500 puntos por cobarde, weón? ¿Por qué? Si yo me fui directamente a pelear con esos weones El problema es que, puta, el weje, weón ¿Por qué el weje? Podría ser un equipo cualquiera, pero no el weje ¡Nadie está listo para enfrentarse a un equipo de wejes! Tengo que dejar de decir la palabra weje, ¿cierto? Sí, lo sé Bien ¡Tadam! ¡Papapapam! ¡Mi Nobel! ¡Equipo del weje! Y un trofeo, Matanga Creo que es un Crovan No tengo idea si lo tengo A estas alturas ya empiezo a reconocer algunos cuantos trofeos ¡Corre, Peach! ¡Corre! Bueno, son tres monedas Y creo que solo ocupé cuatro en el continuo, así que estamos bien ¡Metal Yoshi, weón! ¡Por qué un Metal Yoshi, weón! ¡Los odio! ¡Uy! ¡Oye, me acabo de acordarme! ¡El Peach tiene conter! ¡Me acordé recién a estas alturas de la partida! ¡Uy! ¡Me querías hacer esa weazzo, culiado! ¡Au! ¡No te meto, bueno! ¡Oh, concha, mierda! ¡Pero no uses Graz! ¡Shh! ¡Concha, tu madre! ¡Bien! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Toma! ¡Uy! ¡Cuánta, cuánta, cuánta! ¡Cuánta, tu madre! ¡Aaah! ¡Verga! ¡Toma, feo culiado! ¡Por qué no te mueres! ¡Por qué no te mueres! ¡Voy a morir, weón! ¡Voy a morir! ¡Y no va a ser lindo! ¡Pero el único responsable de esto es el weje! ¡Ya no voy a llegar con casi ningún punto al final, weón! ¡Ya va, weón! ¡Ya va, weón! ¡A punta de Graz! ¡Eso es muy raro de tu parte! ¡Y huevo! ¡Bien, te mataste solo! Bueno, me arrinconó en ese pequeño espacio de la punta Pero los metálicos en este juego son más pesados que los otros machos Así que, ¡pá, cagón, weón! ¡Aaah! ¡Me costó! Ojalá hubiese hecho esa estrategia antes ¡En la puerta del nado, weón! ¡Uy, concha! ¡Y, metien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uy! ¡No morí! ¡Excelente! ¡Ay! ¡Bien! ¡A ver! Si ocupo el Toad ¡Excelente! De acuerdo Eso fue para arriesgarme con el Toad Me confía de más ¡Ay! ¡Toad, sálvame! ¡Bien! ¡Oh, buena! Gracias Toad por vomitar en la cara de Master Khan Si es que Master Khan tiene cara, claro ¡Ugh! Fue... Fue un buen intento Excepto por el grupo del Wege Miraioshi Creo que eso fue lo único desastroso de este intento Y claro, el bajo puntaje Y el desperdicio De monedas ¡Pues esto lo sé! Si fuera con el Capi Falcon o con Mario Creo que la historia hubiese sido diferente Y ahí está el trofeo de Peach Que parece Peach del Mario Party ¡Uy! El grupo está casi completo ya ¡Gracias! 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 Jugamos con Peach Y yo no me enoje Porque sé que Benihard es muy enfermo Cuando has visto tú Que en un team El personaje Aguante más de cien ¿A quién se le ocurrió? En Nintendo Que esa idea Sería buena Si quieres un juego vender Es enfermo Es enfermo Y este es el Smash Que menos vendió Y es el más sobrevalorado Por los del torneo En general De los que juegan en torneos A nivel mundial Como Scorrisero Y Mew2King Y otros más Que juegan hardcore Aunque no hacen Nada más útil Con su vida Hice 113 Not bad Hasta el momento 123 Es mi mejor puntaje Vencimos Junto a Peach Con Rantelations Tienes el tropeo de Peach No Por el momento No hay Mew2 Así que a lo mejor Después de esto Me pongo a jugar En otros modos Para ver si lo desbloqueo Pero bueno Ya Me enredé Ya jugamos con Peach Ahora nuestro segundo lugar Es el pájaro loco Favorito 2 Falco Que debo decir Que el Super Smash Bros Brawl Era uno de mis main De hecho Creo No me acuerdo Cuál era el que mejor ocupaba Oscar Tú has jugado muchas veces conmigo ¿Con quién jugó mejor en Brawl? Sé que Falco está entre ellos Pero creo que el mejor que ocupo en el Brawl Es Amar Pero no me acuerdo Ay Tú me dejarás en los comentarios Ya que también votaste Y votaste por Zelda Lástima que no salió Pero ya que estos dos pelmazos Fueron los de la parte 11 La parte 12 Van a ser Zelda Y un link Hasta el momento Hasta el momento Ya Sin más preámbulos Comencemos Fox No Yo soy el mejor protagonista Hasta el Fox ¡Alejate de aquí! Au Pero culero Yo también puedo hacer eso Pero también me podría dar cuya Uy Un Wilson Más lindo ¡Pah! Uy Un patada doble Suéltame weón Yo soy el mejor protagonista En la serie En todo caso Si jugáramos a Star Fox Cooperativo Si es que Star Fox Se mueva Cooperativo Yo estoy seguro Que yo sería Foxy Aunque sería Falco ¡Oh! ¡Oh! Bueno Lo arrojé con una ¿Cómo es que se llaman estas cosas? Un envase en la cara No sé si envase en el término Correcto Zelda Y Marth Yo creo que Zelda es más hombre que Marth Y sin transformarse en Shade Niño rata Me quedo campeando Lo sé Soy el peor Bien Si también Soy muy tan diferente Oye ¿Tienes un excitante? Igual Samus hizo un buen trabajo Oye Olvíen lo que dije Bien Uy Bien ¿Se hicieron explotar a ellos mismos? Qué interesante ¡BOOM! ¡Oh! Buena Falco Eres muy buen personaje Falco me gustó más Que Fox Porque siento que no es tan incontrolable Pero es igual de fuerte ¡Targets! Uy Este no me gustó para nada Bien Ahora sí Ok ¿Esto aumenta a aparecer ahí? Ya ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos más? ¡Bien! Bien Pensé que me podía agarrar En esas pequeñas cornizas ¡Uy! ¡Oh! El Falco es muy enfermo Bueno ¡Samus! ¿Sabes que voy a aparecer a este nivel? No sé por qué yo dije Apareceremos en ¿Britney Star? ¿O? ¿Cómo se llama esta zona? ¿O también es Britney Star? Creo que eran los despojos de Britney Star Creo ¡Ah! ¡No! Me cagó la tapa ¿Murió? ¿Murió? ¡Puah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Concha que madre! ¡Guaya! ¡Uy! ¡Uy! ¡Bien! 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 ¡Uy! Falco Es más abierto a combinaciones Creo yo Me cagó la etapa De nuevo Pero yo tuve la culpa Por no haberme fijado ¡Uy! ¡Bien! ¡Qué lindo! ¡Uy! ¡Le quité la estrella a Ward! ¡Qué lindo! ¡Hermoso! ¡Y soy metálico! Ahora sigue ¡Yoshi gigante! ¿Con la etapa que es pequeñita? ¡Sí! ¡Qué lindo! ¡Muele Yoshi! ¡Bien! ¡Pero peguenle po weón! ¡Toma Yoshi! ¡Sufre! ¡Uy! ¡Me estuvo cerca! ¡Gracias Mario! ¡Por tu gran aporte! ¡Gracias Gigglyposs por tu gran aporte! ¡Eres un miembro fundamental de este equipo! ¡Bien! ¡Concha tu madre! ¡Ah ya! Pensé que iba a volver ¡Ugh! ¡Pocos movimientos! ¡Sí! ¡Tal vez! ¡Porque el buen era 10 veces más grande que yo! ¡Con un stage! ¡Y Chico! ¡Bien! ¡Vamos Falco! ¡Yo confío en ti! ¡Bien! ¡Aunque sea uno! ¡No! ¡No! ¡Uy! Es una bolita rosada que dice ¡Pollo! ¡Soy un niño rata que me quedo campeando! ¡Él es tu amigo fiel y te hará sonreír si no campeas! Ya, bueno. Bien. Au. ¡Uy! ¡Po! ¡Nice! Falco creo que puede ser uno de mis futuros mains si yo sigo jugando Super Smash Bros. 1000. Tal vez. ¿Quién sigue? ¡Equipo Marco Pasta! No es el mierda, tal vez. ¿Ogó en Kachucha? El Mario se quedó ahí como... ¿Bugueado arriba? ¡¿Con qué bola me?! ¡Oh, buena! ¡Lindo! ¡Lindo! ¡Excelente! Se echó a casi todos los machos. ¡Casi! ¡Au! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Si estos huérren me agarran los estornados a la vez! ¡Estoy cagado! ¡No vas hija de cara! ¡Gracias! Te auto destruiste solo, güey. ¡Oh! ¡Excelente Starman! ¡Y solo queda el Mario original! ¡Ya, pues! ¡Muévete! ¡Excelente! ¡Ugh! Ahora llegamos al... Race to the finish. Race to the finish. Lo sabía. ¡Corre! Ahora con el metálico yo creo que estoy cagado. ¡Creo! ¡Creo! ¡No te sé el creo! Siempre pasan esos pequeños milagros como lo que pasó con... ...Yoshi. Y la verdad, eso sí que fue hermoso. ¡Trofeo! ¡Lindo! ¡Bien, bien! ¡Corre, corre, 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 que te pilla la araña peluda! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Quería llegar más lejos! ¡Capitán Falcon! ¡No! ¡Ay! ¡Quería llegar más lejos! ¡Falcon contra el Capitán Falcon! ¡Quería llegar más lejos! ¡Fueba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Este juego me quería pegar un Falcon Punch! ¡Bien! ¡Pasó un milagro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pasó un milagro! El monstruo se suicidó. ¡Vaya! Recién me acabo de dar cuenta que hay una buena estrategia contra los metálicos que es quedarse en un mismo rincón porque ellos van a buscar cómo ser agresivos contigo y eventualmente la van a cagar. ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cree que la había cagado! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Bien! antes de hacer un ataque, sabía que era el manotazo ya me estoy aprendiendo mejor el mobset sin embargo no he aprendido a calcular los movimientos cargo patada 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 y bien me he quedado eso es mi rinconcito feliz bien excelente le hice bastante daño ahora sabía cargo patada 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 bien patada lo hice muy antes cargo bien me quedo en mi rinconcito feliz pero a ti no le he poja hueonado bien con falco no fue tan sufrido pero aún no me acostumbro como yo estoy haciendo la guía con muchos personajes con la gran mayoría yo no he jugado pero en el proceso voy aprendiendo si yo sé que eventualmente si ahora es en un torneo de mili yo juego bastante bien creo no te sé creo y ahí tenemos nuestro pequeño trofeo del pájaro loco en su modelo del nintendo 64 que de hecho se ve un pucha en el en la captura se ve azul pero en la tele como se cambian un poco los colores por el cablerío que tengo se ve un poquito morado y eso la verdad yo creo que lo hicimos bastante bien creo no te sé nunca había jugado con falco o no recuerdo haber tenido una gran experiencia ya que yo jugaba mucho con doctor mario y con roy y sin embargo encuentro que jugué bastante bien creo no te sé si yo insito ya no jugué tan 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 bien pero tan mal no lo hice tampoco creo me encanta me encanta Star Fox y me encanta este tema estoy muy emocionado ahora que va a salir Star Fox Zero para para la ambulancia la wii u uy concha no se respetaron algunos bueno habrá alguien que haya hecho este bonus al 100% en el futuro la verdad a mi me encantaría ser guía de alguno de los Star Fox me encantaría ser guía de un montón de cosas pero el tiempo y las cosas pendientes que debo no me favorecen 115 igual pensé que yo un poco mejor aún no supero mis 123 ¡Tiumpamos junto con Falco! Congratulations ¿Saldrá Mewtwo? ¡No! ¡Felicidades! ¡Tienes el trofeo de Falco Lombardi! ¡Y eso gente! ¿Para qué les digo que voten? si solamente me quedan dos personajes me quedan solamente Zelda y Young Link y mi celular está sonando así que yo por ahora voy a cortar esta grabación y... ¿Para qué van a votar weón? si ya saben solo nos quedan dos personajes hasta que desbloquea estos otros dos sin nada más que decir yo soy Axel me despido y... ¡Bye Bye! x x x x x